hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de una nueva adquisición de una marca de kit que me gusta mucho y bueno pues es nueva adquisición y nuevo comienzo o sea os enseño el kit nuevo que me ha llegado y bueno pues que nada que lo vamos a comenzar que lo vamos a comenzar ya y digo que lo vamos a comenzar porque lo voy a empezar con mi amiga carmen del canal bordadora compulsiva y bueno realmente ella fue la culpable de que yo me comprara este kit y bueno sin más os voy a decir de qué kit se trata os voy adelantando mirad es un kit de la casa merezca que son kits que la verdad sinceramente me gustan mucho amazon que es como que vienen con los dmc tenlas vaigar o sea que no le tengo que hacer ningún cambio de material y bueno el diseñador de de la ilustración es tomás kinkade que es esta maravilla cuando salió que lo publicó merezca en su instagram fue carmen fue corriendo a la casa merezca y lo compró directamente bueno cuando lo recibió por videollamada me lo estuvo enseñando y dije ay qué bonito ella compró este y otro como que hace pareja con él le dije los dos me encantan pero yo si tuviera que comprar uno compraría el del pozo por lo tanto se ha quedado con el nombre que le hemos puesto el kit del pozo y bueno aparte de que me gustó muchísimo por el pozo porque si sinceramente no creo que no tengo ninguno con con pozo y bueno si es que yo todo lo que así me haya algo que me recuerde a mi infancia no lo puedo no lo puedo remediar mis abuelos en el pueblo tenían una casa con a ver aquí se llama corral no sé un corral es como un patio enorme 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 grandísimo y en ese patio había un pozo y yo recuerdo que me encantaba sacar agua de ese pozo para regar bueno pues tenían naranjo limonero tenía mi abuela un montón de plantas y tenía así como una pila grande de granito que la utilizaba estaba yo como de mini piscina me encantaba y bueno pues me recuerda me recuerda a eso a cuando sacábamos el agua del pozo para bueno pues eso para regar las plantas los árboles y tal y luego esta casita de cuento me tiene me tiene me tiene me tiene loca 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 es que es preciosa con esa puerta azul que hace ahí que destaca tanto sobre sobre bueno pues sobre todas estas tonalidades verdes un poquito más oscuras porque por las tonalidades que del cielo pues es un atardecer pero ese contraste que hace esta zona entre azul y malva y la tonalidad de la puerta es que me encanta es que me encanta me encanta dice make a wish cottage es como la traducción así que eso es como casa de casas de ensueño o casas de deseo sí para mí es el kit del pozo y la casita de cuento es que es una casa de cuento con este empedrado ahí para bueno pues seguramente tiene escaleras por aquí que rodean todo esto para poder entrar en casa y también tiene otro empedrado por aquí para subir por esas escaleras y directamente llegar a la puerta de entrada luego tiene este río no me digáis imaginaros aquí una habitación o aquí arriba durmiendo con ese sonido del río de cómo corre el agua y eso es maravilloso bueno a ver esto dice que bueno pues que trae los moulinés a ida trae agujas y trae bueno pues trae la tela para bordar y que está hecho en poland poloniano mirad este es del nuevo de ese que trae el organizador así de cartón pero yo este organizador no lo voy a utilizar yo voy a poner los que a mí me gustan que son para los o lo enseño porque lo tengo todo ya preparado para prepararlo con con vosotras porque este lo empezamos ya 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 lo empezamos lo empezamos ya mismo el jueves de esta semana jueves de esta semana 27 de noviembre justo antes del black friday que en américa sería el día de acción de gracia para ser más más concretas y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí bueno mirad nos trae esto que bueno pues aquí nos proponen otros otros kits que ellos tienen hay mirar esta es la otra casita que que yo os decía que carmen compró un conjunto de la que os estoy enseñando hoy que es esta vamos a ver vamos a ver cómo viene esto hoy qué mono mira qué decoración tan mona nos han puesto a ver en comparación con los otros merezca que yo tengo bueno pues en cada por favor qué cosa más mona bueno pues nos han puesto estas decoraciones en esta hoja está esta a ver cuál es a ver si hay alguna más que os la enseño en esa está esa y bueno en esta está esta y a ver cuál más cuál más cuál más hay y en esta está esta a ver enfocado me parece bueno pues me parece súper bonito lo que más me gusta a comparación con la la leyenda la leyenda viene en un folio aparte yo eso lo agradezco muchísimo porque los anteriores venía en un folio aparte venía en aquí en un lateral en donde estaba el mismo gráfico y la verdad que eso es un coñazo un coñazo porque tienes que ir dando la vuelta bueno en fin buscando vamos que no y la verdad que es que yo eso lo agradezco muy muy mucho el gráfico igual que los anteriores solo puedo enseñar este poquito por bueno pues por los derechos de autor por el copyright si quiere enfocar enfocará y si no pues a ver ahí veis se ve súper súper bien nos puedo enseñar más del gráfico y lo que sí os voy a enseñar pues es la leyenda mirar veis viene en un folio aparte que esto sí que me gusta muy muy mucho y bueno trae la columna de los símbolos la columna de la posición del color en las en las tablillas que trae un total de a ver de de 39 colores trae colores sólidos colores combinados todos a dos hebras y trae nudo francés aquí y punto lineal a una hebra y a dos bueno trae cruces completas nudo francés y punto lineal ya está no trae no trae nada más y bueno pues aquí nos da una explicación de cómo se hace el nudo francés de cómo se hacen las cruces y de cómo se hace el punto lineal los colores bueno pues los colores son muy bonitos vamos a empezar por la número uno qué la verdad que son no trae unos colores muy muy potentes sí 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 a ver a ver qué tal yo vamos y seguro que va a quedar precioso porque estos estos que se merezca ya sabéis que yo llevo uno en marcha que es el de el de el que hice la tratoria guay qué bonito está quedando es que está quedando pero precioso 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 mira veis lo que yo decía que trae colores así nada de pasteloso bien potente bueno ahí tenéis ese rosita que quizá pueda ser un poco más tal pero pero el resto como estáis viendo bueno pues hay mucho verde estos tonos amarillos supongo que será para hacer lo de esa sensación de luces encendidas en en la en la casa pero bueno verdes marrones verdes oscuros negros en fin y hay más amarillos como he dicho antes estos son hilos de la marca de mc y la tela es es vaigar vamos a ver que lo voy a echar por aquí así lo que tengo que pasarle es el ciza todo alrededor y marcar la tela porque esto es cobertura completa bueno y aunque no sea cobertura completa yo normalmente suelo marcar las telas pasar todo el ciza y nada y ponerme a bordar trae una agujita a ver por ponerle así una mini pega pues podían añadir una aguja para el punto lineal de esas de las que yo digo de las que pinchan porque yo aguja de punta roma para el punto lineal no la verdad es que no me apaño porque no me gusta como queda y bueno pues este es el kit y ahora que esto se está llenando de los puntitos estos de aquí a ver y ahora a ver a ver que me pide esto y ahora os voy a enseñar la carpetita que bueno la carpetita y todo lo que necesito para preparar este kit para poder empezarlo a ver perdón lo primero yo esto lo voy a pasar a los huesitos que bueno pues ya os enseñé en el vídeo de compras que son los huesitos de cartón no viene numeración ni viene de nada si es que nada pondré 1 2 3 4 5 y ya está entonces de esto voy a necesitar pues 39 luego en esta ocasión voy a coger un florecente para ir marcando lo que vaya haciendo aquí el florecente va a funcionar muy bien porque es aunque trae símbolo del símbolo es color pero el fondo es blanco así es que el florecente me va a ir fenomenal y para tachar el punto lineal yo siempre es bolígrafo o lápiz en esta ocasión va a ser un bolígrafo luego dos organizadores y me vaya a decir y para qué quieres organizadores si los vas a embobinar en los huesitos pues muy sencillo a ver es mi método de organización que es el que con el que más cómoda me siento y el uno de los que mejor me va yo lo voy a embobinar todo lo voy a meter en su carpetita que ahora os enseñaré y luego voy a colocar una hebra o dos en cada hueco que corresponda aquí pondré un 2 3 4 bueno pues en cada color que corresponda y así me evito estar bueno pues sacando y metiendo cada vez que necesite un color sacando y metiendo los huesitos cada vez que necesito un color yo es que me gusta yo es que funcionó así desde siempre yo los organizadores desde siempre funciona así es como me como me gusta y entonces pues lo hago lo hago así y bueno las tijeras pues las tijeras voy a utilizar estas de la casa premax en verde tenía estas verdes y dice pues estas creo que le van súper súper bien al bueno pues a este proyecto que quiero empezar porque mira veis predomina a ver predomina mucho verde bueno pues estas tonalidades malvas y azules me llama mucho la atención y entonces también he hecho el busca tijeras a ver el busca tijeras no tenía así ninguna para colocar abajo ni no tenía ni pozos ni casas ni ríos ni árboles ni nada de eso pero sí que tenía esto en este color verde tan bonito que en cuanto lo he visto digo ya está este es y haciendo alusión a todo ese verde y a esas zonas a estas a la puerta y a esta zona de aquí que me llama mucho la atención pues he hecho este busca tijeras como siempre os digo si queréis algo algo igual o parecido tanto de busca tijeras de imanes de todo lo que veáis de costura creativa bolsas carpetas todo 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 podéis escribirme en privado amistad por aquí arriba está apareciendo oa mi email y os informo de todo de todas maneras también tenéis en la cajita de información mi instagram y mi email y bueno sí que es verdad que no tenía así ninguno de así con esta bolita oye que da un gustito tocarla porque está suave suave y bueno pues dije este le va fenomenal y ya que estoy con vosotras pues que os digo que desde que tengo busca tijeras no me hago yo unas tijeras o sea me parece súper raro cuando tengo una tijera y no tengo el busca tijeras no sé por qué mirar que esto de los busca tijeras relativamente bueno pues para por lo menos para mí es de relativamente no hace mucho oye pues desde que las tengo que que no me hago sin que tenga una tijera el busca tijeras yo no sé si a vosotras os pasa bueno pues eso le pondré un bastidor nurge un nurge un nurge más bien creo que va a ser tres bueno no sé si va a ser el tres o el cuatro que ahora mismo no lo tengo aquí pero o lo traigo hoy o lo traigo o lo enseño cuando os enseñe los avances y ahora vamos que os voy a explicar una pequeña historia de cómo ha surgido la carpeta y la bolsa que vaya a ver cuando bueno pues cuando compré este kit pues se lo dije a carmen y tal y dice ay pues en cuanto lo recibas dice lo empezamos digo vale vale total que lo recibí y dijimos bueno venga cuando lo empezamos y tal venga que lo tenemos que empezar y tal bueno pues hemos puesto la fecha a la que os he dicho antes el 27 de noviembre acción de gracias y bueno pues buscando madre mía y en que pues ahora me tengo que hacer la bolsita me tengo que hacer la carpetita y tal digo ay pues yo también me la tengo que buscar una tela que que me llame o que me que tenga algo que me haga alusión al aquí y me dice ella dice ay yo ya sé que te la voy a poner digo así digo no me diga dice si tengo aquí una muy bonita y tal y me bueno yo ya sabía cuál era y digo así que bonita digo bueno pues yo tengo que buscar la mía y tal dice ahí pues no sé yo si con la que con la que tengo dará para para las dos total que me dijo digo cuánto digo cuánto tienes dice tengo tanto y me dice 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 mira vamos a hacer una cosa dice te puedo pedir un favor digo a ver dime dice que te parece si te llevo la pobre con un eso dice que te parece si te llevo la tela tenía comprada la tela de fuera la tela de dentro que es que es son preciosas pero preciosas tenía la tela de dentro la tela de fuera y tenía comprado ya hasta el 10 dice te puedo pedir un favor dice tú ya sabes que está todo digo sí dime qué quiere dice anda dice y si te y si te doy la tela y hace para las dos la bolsa y la carpeta digo anda claro digo por supuesto y cuando nos vimos para 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 celebrar mi cumpleaños pues me la llevo y y salió esta bolsa tan preciosa es que es espectáculo es que la tela es que es una pasada salió esta bolsa de proyectos tan preciosa que le va a esa casita mirar 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 que bonita es una casita verde con un montón de cosas de bueno pues de jardinería la silla esas casitas de pájaros los árboles es que es que es preciosa y bueno pues corte primero las bolsas de de proyectos y luego corte la suya corte la mía y bueno pues queríamos hacernos también claro la carpeta de los hilos la carpeta de los hilos yo normalmente las hago de 48 huecos o de 56 pero claro no nos daba no nos daba por el simple hecho para las dos no nos daba porque yo le añado un trocito para poder poner el imán y esta tela tiene tiene sentido o sea tienes que ponerla en el sentido correcto total que la llame le digo y carmen digo mira no nos da para 48 huecos digo pero dime porque yo no me acordaba el número de colores que traía el kit digo pero dime la cantidad de colores que trae el kit me dice trae 39 digo pues perfecto digo porque para dos carpetas de 40 huecos me da y te hice pues una carpeta cada una de 40 de 40 huequecitos y ha quedado así de monísima y tenemos hueco para todos sí que es verdad que merezca no es una casa que utilice una barbaridad de colores así es que bueno que tenemos pues eso no sobra todavía un huequecito porque trae 39 así es que todavía nos sobra para un huequecito ya ha quedado esta carpetita tan monísima que me encanta y bueno como yo ella por ejemplo pues no utiliza organizadores ella por ejemplo es de las que saca el huesito coge la hebra lo vuelve a enrollar lo vuelve a sacar pero yo sí y además necesito meter mis tijeras necesito guardar los organizadores necesito guardar los subrayadores en fin y ya apenas bueno pues ya nada ya quedaban así unas tiritas súper estrechas y tal y digo ay madre mía digo y ahora yo me tengo que hacer la bolsita de alguna manera total que mi bolsita multiusos me la hice bueno pues eso con estas tiritas que me que me quedaban y coge perfectamente bueno pues todos los organizadores esta se cierra también con imán veis cierra con imán y bueno pues coge los organizadores la tijera los subrayadores aquí y coge todo en esta bolsita y bueno pues así es el proyecto que voy a empezar con mi amiga Carmen con bueno pues eso con muchísima ilusión y que iréis viendo iréis viendo avances yo lo voy a empezar por donde empiezo siempre todos mis proyectos por arriba a la izquierda Carmen normalmente suele empezar por aquí pero la verdad creo recordar que todavía no me ha dicho por dónde lo va a empezar bueno seguro que por aquí no lo va a empezar así es que pues iréis viendo avances como digo siempre a pesar de ser el mismo proyecto pero serán avances diferentes ahora sí que sí hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós adiós